Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsa. Soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. Nueva semana de rebotes en los mercados. La verdad que llevamos varias encadenando mejoras sustanciales. Esta vez lo que mejor lo ha hecho ha sido otra vez Europa, pero sobre todo China, que llevaba una evolución muy negativa y que era de los índices que peor lo había hecho antes y durante el inicio o desde el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, no es nada extraño que Europa lo siga haciendo mejor, básicamente porque lo que más está subiendo son todos los sectores relacionados con el value, que son los que lo están haciendo mejor y también sectores más cíclicos. Es verdad que curiosamente esta semana a pesar de todo esto, el sector que más ha rebotado han sido las utilities, las eléctricas, que no les viene bien las expectativas de subidas de tipos que hay ahora mismo en los mercados. Pero también es cierto que hay mucho componente de peso de renovables y el incremento de los costes energéticos, del gas, del petróleo, lo que está llevando es a una idea de que el futuro que ya estaba está todavía más ahí, en invertir más en renovables. Aquí nosotros tenemos preferencias claras en el mercado y nos gustan especialmente o nos parece que están especialmente atractivas Iberdrola, Acciona y Solaria, sobre todo las productoras de energía renovable, no tanto las industriales, que son las que hacen las turbinas. También entre los sectores que mejoran lo han hecho seguros, bienes de consumo, farmacia y bancos, nuevamente como hemos dicho por los tipos de interés. En este sentido, nosotros seguimos pensando que es inevitable que suban los tipos de interés, ya veremos cuánto, eso dependerá del crecimiento económico, pero la inflación absolutamente disparada que ya conocemos en todo el mundo y en España la semana pasada conocimos el dato del 9,8% de marzo, pues te obliga a una expectativa de subida de tipos. En este sentido, los bancos españoles, los domésticos, son los que más se benefician de esa subida de tipos porque va directamente al Euribor. Entre los sectores que Perlo han hecho, otra vez, recursos básicos y retail. También viajes y ocio, líneas aéreas, la subida del precio del crudo y las dudas con respecto a los viajes se está afectando aquí. Nosotros pensamos que IAG sigue presentando una buena ecuación rentabilidad-riesgo, aunque es verdad que le va a costar rebotar, y seguramente un valor como Meliá, hotelera, que se va a ver beneficiada por el incremento del turismo de calidad hacia España, algo que ya se está viendo para Semana Santa, presenta menos potencial que IAG, pero desde luego también menos riesgo. Y en los recursos básicos seguimos pensando que Acerinox y ArcelorMittal son oportunidades interesantes a medio plazo, a pesar del riesgo que puede significar la subida de las materias primas. Mientras tanto, vamos a seguir atentos, es verdad, a la guerra. Rusia y Ucrania parece que en un momento dado estábamos más cerca de un posible alto el fuego, aunque fuera temporal, y que Rusia se conformaría con una parte del territorio de Ucrania y Ucrania con no entrar en la OTAN, aunque sí en la UE. Pero claro, eso sería que esto acabaría de forma muy rápida y demasiado sencilla. Seguramente veremos algún impacto negativo más. La volatilidad va a estar presente. Dicho esto, si se concentran o se siguen manteniendo los suministros de gas y de petróleo, el impacto en el crecimiento, que va a haberlo, negativo, será limitado o controlado. Por lo tanto, las expectativas de que la bolsa siga mejorando seguirán intactas. Sin más, nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.